si nada no te puede hacer el favor cierto cierto yo por qué voy a dejarla hablando con el doc el doc ya solito y viene y me dice voy a comprar comida y no había nadie y en eso viene viene y me muestra una moto que iba a comprar comida pero pero es que herencia no puede ser para allá para la calle a comprar la comida y hay una moto cuando ya respete no 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 me dije con el doc solo me es que es que le tiene es que es que le tengo miedo me va a violar hacerle granja de cámara y va a pasear por ahí y si se puede aguantar y después de media hora que me dieron la comida y regresé ya cuando este lo que andaba fíjate que el bóxer de dantearme en el puesto y dando todo descantado por no decirte la verdad yo sé papá no sé pero así vamos para arriba pero ahí está todavía estoy esperando que lo quitemos ah es cierto hola y después de que te hizo el favor no no te lo inyecta suero y abajo ustedes ustedes van a meter la casa también a rosario y que nos manda a ustedes esperando a nosotros pues ayer a nadie esperó oígala pues y ayer como le iban a esperar a guaruta y ahora por qué no se aquí estaban todos este es inteligente hubiera dicho que vos estabas esperando esto hija yo sabía que iba a bajar desde que mira desde que terminé le dije yo a chugar y al diablo va a chugar diablo le dije vayanse ustedes adelante le dije yo pero después pusieron a hablar más paja y paja y paja y paja y ya nadie se fue si 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 es si 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 hasta el momento nunca me he arrepentido de algo de gastar en algo ya aguantan todos ya estaban despegando dije yo no voy a permitir que me termine de despegar lo mejor la mano cocelante dos dólares mire y me duran unos tres años más solo gato las agujas de llave se acuerda la primera vez cuando una vez nos tiramos en el río y nosotros y vamos chingando ahí para abajo y buscamos un panal y ahora a la jessica y a la otra y a la otra la picaron las avispas pero pero cuando venían todas hinchadas ajá están hinchadas como que eran chinas va que ahorita en esa época cuando llueve lleno es mucho de panales cuando llueve que? cuando llueve así como en el invierno no hay mucha época de panales siempre que los panales los panales de javispa siempre invierno y verano no es la casa de ellas pues y nos ha siempre mandado nosotros bajándolas no camarón pero donde se mira más en verano no yo digo que más en invierno imagínese que nosotros aprovechamos cada época oye camarón hola oye este salado me va quitando la Nayeli que dijo? va que si Nayeli el diablo que dijo nano? como si viera este niño en la serie que hicimos no me dejaba en paz y mira y vieron como la tiradera me hizo aquel día una vez dijo una vez dijo una vez dijo en el trabajo dijo así mire no entiendo le voy a hablar primero eres diablo que hablo primero es mi tema dale la cosa fue así cual cosa hijo? ay ya vas de celoso hombre yo porque es mi chava era tu chava entonces fue así mire hijo vos apenas dos meses y yo cinco años con ella pero no importa el tiempo la cosa fue que en la serie nos tocó así va de amoroso así va entonces yo tenía que dar amor y ella no quería amor entonces yo me metí en el papel va y eso si se metió pero para hablar no servía va en la escuela pero no te di amor dice ella que se amarga con todo se amarga cuando ella no se amarga y conmigo no se amargó nada no le gustó no se amargó para nada si o no? no entendió y yo le expliqué a Pei y sabe que le explico yo? bueno si va de seis años ahorita porque hay una cámara dale será que por primera vez en la vida encontró si ese cada una todos pero pero el que creía que era king ahora te la quitó y le dieron la llave ahi si tiene razón ahi si tiene razón ahi si tiene razón ahi si tiene razón está tirando la lanza donde tiene que ser ella me dijo me siento sola que la mayoría dijo eso y le dio amor yo por lo menos el emocionado le decía a Armando Armando va a haber beso en la boca y al final gracias a Dios no hubo solo en la mejilla porque yo no quise gracias hermano lástima que no hay detrás de cámara muy pronto entonces quien dice la verdad levante la mano a quien cree que a la nadie le gusta el diablo yo no soy nada de eso imagínate vos te dijo mal gusto a vos camaradas y que vos te la agarraste hija por mi me lo tiraste imagínate por lo que te cambia yo no soy nada de eso hay que decir que has tenido los novios y todo porque a mí me has dicho hay que has caído que es siempre que era guayaba es un melón a donde ahí estaba en el suelo mirá dicha igualito y por qué lo cortaste ah no va yoana mire meloncito ya después ya después qué le hicieron mire lo que hizo pero era por salvar al amor mira lo que hacen a Yeli por vos no te quiero por tu culpa me lo mando a chingar con vos niños aquí todos yo sé que estás ilusionado pero diablo es que todos caemos en la guerra gracias dije yo aquel día dije yo ojalá primero diablo entonces por le andas diciendo que se vaya con vos en la moto y yo estoy diciendo ayer diciendo con el como que no